¡Uh, uh, 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 uh! Sin repetir y sin soplar nombres pornos de famosos. ¡Ya! Flor Vaginia. Martín Tetas. Peté Custaró. Iván de Miverga. La Turca García. Nico Orteato. Valeria Squirt. Horacio Acabac. El Bicho Tiragómez. Garcelo Tinelli. Santi Manotea. Flor Jazmín Peté. Ricky Guascani. Sergio Gomas. Guillermo Franchele. Pito Paez. Jorge Latantra. Marcelo Vergallardo. Dick. El dibujante de Pijurro. Lamens. Andy Pornosoft. Guascanara. Pampitos. El Papo Francisco. Mariano Petufo. Tala. Penélope Cruz. Alfredo Pornocasero. Annal Rosenfeld. Papo. Muy bueno. Muy bueno. Ganaron todos. Vamos. ¿Cómo se llamaba el Capitán Garfio antes de tener un Garfio? Yo que sé. ¿Quién es el hermano menor del Gran Hermano? Yo que sé. ¿Hasta dónde se lavan la cara a los pelados? Yo que sé. ¿Quién le cierra la puerta al colectiverio cuando se baja? Yo que sé. ¿Quién le cierra la puerta al colectiverio cuando se baja? Yo que sé. ¿Por qué los viejos se llaman viejos y los niños no se llaman malos? ¿Para qué tienen puertas y cerraduras un lugar que se abierto 24 horas? Yo que sé. ¿A dónde se va el viaje de egresados de la gente que vive en Malcachos? Yo que sé. ¿Por qué salgo de la ducha chivado? Yo que sé. ¿Dónde estudia medicina el doctor Ahorro? Yo que sé. ¿La naranja se llama naranja por el color? Yo que sé. ¿O el color se llama naranja por la fruta? Yo que sé. Yo que sé. Hola, 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 Chaco. ¿Cómo andas? ¿Cómo buen día? Hoy es jueves de feriado. Es casi viernes. Bueno, ya es como viernes para mí. Ya está, listo, olvídate. Es un viernes largo, así que muy lindo. Muy contenta. Buen día, Manga de Uras. Buen día. Buen día al chat, buen día a la producción. Hoy tenemos un programón increíble. Viene. Uno de esos que vos decís, qué suerte que estoy haciendo un programa de stream porque lo puedo tener a nada más y nada menos que a la señora Eugenia Rito. Un ídola total. Ícono, un ícono, una diva. Estoy muy nervioso, chicos, realmente. Y a Martín Garabal también, un genio. Un gran amigo y muy querido. Amigo. Sí, yo cuando empecé en mis redes fue mi primer invitado. ¿En serio? Así que voy a decir que quizás Martín Garabal trae suerte. Vamos a ver acá si viene y nos va como el orto, bueno, pues no. Lo echamos a la piña. Puedo saludar al chat. Buen día, Rosa Casablanca. Buen día, chicos. Hola, Rosa. Me muero por ver a la Ritoja. Se libra nuevamente guerra Uruguay versus Argentina. Le dicen a Kuki que está viajando al paisito, cruzando el río de la plata. Quiero ver a la Ritoja. Yo quiero saludar también a la gente de la producción. Sí, siempre. A la gente linda esta, a ver. Mira qué hacen. No, no, no. Ah, se dio un vuelto. ¿Qué hacen? Oh, shit, ¿qué es esto? Ah, estaban viendo. Olga no está en vivo, ¿eh? Estaban viendo otra cosa. No está Olga y ni está Luzu tampoco. Oh, por Dios, este sketch. Es un chiste. Lindo. Sí, sí, sí. Muy bueno. A ver esa presentación, esa preparación. Así vemos quiénes se están quedando pelados atrás. Lindo. Lindo, las coronillas. Juega la gorra, juega la gorra. Que de frente son más lindos que de espaldas igual, ¿eh? No, igual de espaldas. De espaldas tiene su cosa linda. A ver, a ver, a ver de nuevo. Mirá la facha que tiran acá. La facha que tiran acá. Ahí, ahí, ahí. Mirá lo que son. No se apren los antiojos. A ver, a ver, ahora. ¡Opa, opa! ¡Intelectual! ¿Qué pasó? Es el Conicet, de repente. ¡Cállate! Es el Conisex. Sí, el Conisex. Él tiene un pasado que algún día se los contará. ¿Quién? Yo ya lo sé, pero dijo que era mentira. ¿Es verdad o mentira? ¿Es verdad lo de que...? ¿Eras stripper? ¿Eras stripper? ¿Eras una gatita de porcel? ¿Eras taxi driver? Sí, dicen que sí. Mirá lo que vi, dice que sí. Lindo. Todo en ese orden. Queremos saber anécdotas después también de ese momento. ¿Te parece a Diego Leuco, dicen por ahí? Es verdad, tenés un aire. ¿Vale, es verdad? Tenés un aire. Nos afanaron. Bueno, en breve va a llegar acá la Rito, chicos. Yo no lo puedo creer todavía. Yo estoy muy ansioso porque pase. Vamos a esperar unos minutitos. Nunca te vi tan nervioso. Yo me puse nervioso, de verdad, porque les voy a decir la verdad. Yo, durante toda mi adolescencia... Consumiste mucho. Consumí mucho María Eugenia Rito. Claro, claro. Realmente es... Me hace un gesto muy explícito. Uy, uy, uy. Qué calor de repente. Yo no estoy viendo nada, pero estoy sintiendo la temperatura. Entiendo que hizo el gesto como de manejar una palanca de cambio. Ah, ese gesto. La amamos. Ese famoso gesto. La amamos mucho. Hola, guapos. Buen día, gente. ¿Qué pasa acá? ¿Qué hacemos? ¿Entran? Bueno, vamos a hablar de algo que es inevitable hablar, del dengue. O sea, que se transformó en, básicamente... La moda del verano. ¿Y si esta semana te toca a vos? De la moda que... La moda que quedó. Es récord. Récord de casos de dengue, más de 150.000 casos. Está terrible. Pónganse repelente. Si consiguen, porque hay una situación medio... Hay una... Sí. Huracán Katrina, ¿viste? Entrás al supermercado y decís, quiero uno. Y viene una madre con un hijo y decís, es mío. Sí, no, no, no. Y más que también los precios ya están vendiéndolos por Mercado Libre en seis cuotas. Situación escasez que me hace acordar a la Stody en su momento. Sí. Sí. Que era tipo recorrer chinos. Un poco está pasando eso. ¿Cómo llegamos de la Stody al repelente? ¿Qué le vas a hacer el marketing? Bueno. Miré a la Ritu y me abrí un botón de acá. Sí, sí, sí. Calmate. Calmate un poco. Quiero estar presentable. Quiero estar presentable. Tenemos un hilo de lo que pasó también, porque también hay que decir que hay poco, se dice muy poco sobre el dengue o cosas que hay que tener en cuenta, cuándo vacunarse, cuándo no. Como que estamos medio a la deriva, esperando a ver, matando mosquitos por todos lados. Y fue el ministro de salud al barrio Mujica a dar cursos de cómo hacer repelente casero. El ministro de salud de la ciudad. Fue decir cómo se puede hacer un repelente casero, que es con citronela, picar esto, poner agua, con... Y hay que dejar reposar. El tema de esto, que resultó también muy viral en las redes, porque dijo que hay que dejar reposar. O sea, mostró toda la macumba que hay que hacer para hacer un repelente. Linda macumba. Es real una macumba. El tema es que puede llegar a servir, porque la citronela es muy buena, pero el tema es que dice que hay que dejar en reposo 40 días y 40 noches. 40 días después... ¡Pero yo lo quiero ya! Es como, no sirve demasiado. Boludo, es más rápido hacer un amarre para que vuelva tu ex que eliminaron los mosquitos. Yo ayer estaba en una situación íntima con alguien y en un momento la paranoia, pará, esto no voy a contarte a Jess, pero un mosquito se posó sobre la otra persona. ¿En qué parte? Y la paranoia total de las ganas de... Sí, pero no era una zona donde un golpe quedaba bien. No quedaba bien. No, era tipo en la espalda y decía tipo, pará, pará. Ay, pero ¿por qué tan fuerte? ¿Y el boludo de qué color era? Chicos, porque tengo la paranoia... ¿Y cómo estaba bestia? ¿Y cómo estaba bestia el mosquito? ¿Cómo te pinchaste? Hiciste un trío. O sea, ¿se puede decir que hiciste un trío con un mosquito? Sí, básicamente. Hoy venía andando en bicicleta, pasé por una nube de mosquitos y fue como ir a cabecear un córner de visitante en la cancha de Almirante Brown, boludo, me cae una piña. Yo yendo por la calle soy realmente la vieja loca que dispara. Digo, pa, 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 pa. Vos sos gigante aparte, sos una... Sí. El Sheraton de los mosquitos. Y el mosquito siento que me ve y soy tipo... No. Tipo Gulliver. Hay gente que le pica más, hay gente que le pica más mosquito que otros. Qué bronca la gente que dice, ay, a mí no me pican. A mí no me pican. Bueno, yo no quiero decir. A mí no me aman, no te pican. No tengo ese problema, no sé qué es lo que emana mi cuerpo. Real, no te pican. No, ahora digo esto y tengo que entender. Es por no bañarse. Pero eso es por... Porque te pueden picar uno y te cagaste, pero... Es por no bañarse. Ay, me pica ahora. No, a mí... Es por bañarse más. Es por ura que no te pican. No, bueno. Sí, puede ser. Pero no, me parece que viene por el lado no bañarse. Ves que no hay que bañarse. Otro argumento más. Otro argumento más para no bañarse. Otra cosa que probé es la vainilla con agua no funciona. Sí. Ok, ok. La verdad es que no funciona nada. Los mosquitos están terribles. Eviten lugares con pasto. Con pasto. Menos mal que nosotros solamente estamos enfrente... Enfrente del predio más grande. Enfrente del predio más grande. Podemos mostrar lo que es este almacén del pabellón de los... Podemos decir que estamos en la fábrica internacional de mosquitos. Es el pabellón de... Es el sanonofrio del dengue este. Es el... Sí. Disney y Universal juntos para ellos. Vienen con toda la flía, se traen sanguichitos para el almuerzo. Sí, no, terrible. Chicos, dicen que hay que picar un limón por la mitad, colocar calor de olor, o clavo de olor, la quería decir. Clavo, clavo de olor. Hacer varios y ponerlos en varios puntos de la casa. Ah, bueno, bueno, para probar. Hay que probar todo porque viste que nosotros ya decíamos, bueno, viene otro gobierno, viene, vamos a tener H&M, vamos a tener un montón de... Claro. Bueno, ahora vamos a hacer... Tenemos dengue, todo internacional. Tenemos dengue, no podemos comprar un puto repelente, boludo. Espiral. Espiral, pero el espiral te... Es separarlo. Sí. Eso es una ciencia realmente digna de gente del Conicet. No hay que separarlo, o sea, hay que prender la espiral. No, y se prende la otra parte. No, no se prende la otra parte. ¿Cómo la otra parte? Oh, my God. Esto es ciencia real. Sí, sí, prendés una espiral, dejás que se consume y te queda la otra espiral. Que lo demuestre. ¿Qué? No sabía que se hacía así. No tenés que separarlas, las espirales. ¿Estás seguro, boludo? Tenés que prender una y se consume entera y te quedan las espirales. Yo toda la vida separé espirales. Todo el mundo... Es más, se habla mucho del conflicto de separar las espirales. Es que es imposible hacerlo bien. Porque no saben cómo se hace, chicos. Bueno, vamos a hacer... No, porque yo escuché el otro día de un fabricante que fabrican una placa gigante y van cortando, entonces por eso quedan dos. Pero ahora yo te estoy diciendo cómo se hace, nada más. No es científicamente lo que estás diciendo. Yo nunca lo escuché. Después, mañana traigo el lunes... Cuando sea que tengamos programa de vuelta, traigo espirales y lo mostramos. En el chat. Ahora tenemos vengue y despidos. Total. ¡Mi país! Y si esta semana te toca a vos por dos. Dale. El combo de cita. Chicos, bueno. Yo creo que estamos en condiciones de presentarla a ella. La única. La única. El ícono argentino. La mujer deseada. La mujer que todos queremos. María Eugenia Rito. ¡Rito! Rito, carajo. Es cierto, yo les cuento. Yo les estoy diciendo que en la mañana me di cuenta que me caliente. ¡Ay! ¡Vino caliente la Rito! Chicos, vino caliente la Rito. Me vuelvo loca. No le digas a esto, cuidado con este, ¿eh? Cuidado con el almohadoncito. Ah, ¿sabés qué? Unos almohadoncitos, pongámosle como yo. Toma, toma, toma. ¡Ay, mirá los chicos! ¡Ay, Rito! Pedí. Rito, pedí guita. Pedí guita porque acá te dan todo lo que vos quieras, ¿eh? Acá ponen grande la Rito. Estábamos medio calientes ya de antes. ¿Sí? Estaba ahí. Vos pedí acá lo que quieras porque te dijiste... Viste que el mañanero, viste, el hombre se levanta como muy... Muy arriba, ¿no? Sí. Muy arriba. A mí los mañaneros a veces, no sé. No sé. ¿Qué es eso? Son más de la mañana, tarde o noche. De la noche y del after, puede ser también. Del after, claro. Pero de la mañana cuando te levantás es por ahí alguna vez, pero no es al... Depende. No nos levantamos, depende. Claro, no te levantás. Como no te levantás, no nos pasa como los vagos. Pero ellos sí se levantan con la... Sí, sí, claro. ¿Por qué de la mañana se levanta? Porque nos hierve la sangre. Con la happy parada. Acá ponen ahí, Dios mío, la Rito, grande Rito, todo el chat. Con la happy parada, digamos la verdad. Sí, es verdad. Es verdad. Es que te levantás con la herramienta mano y decís, che, te levantás con el control en la mano y decís, che, te levantás con el control en la mano y decís, voy a prender la tele. Es lo mismo. Te levantás con ahí la cosa y decís, che, a ver dónde lo puedo guardar este pendrive. Chico, hago una pregunta. Ustedes, por ejemplo, son... A mí, por ejemplo, soy de la gente que gusta la porno. ¿A ustedes les gusta... Perdón, ¿vos lo has visto hasta ahora? Sí, obvio. Sí, sí, sí. ¡Vamos a porno! Rito, para hablar de lo que quieras. Claro, acá vos... Mirá, tenemos una cama. ¿Después vamos todos a la cama? ¡Ay, sí! ¡Vacemos! A la cama con Rito. Pero quieran los chicos de producción y las chicas que están ahí atrás, que son femininas también. ¿Viste lo que son? ¿Viste lo que es Haas? Sí, sí. Todo, todo. Así que... Están mejor que nosotros. Pero Haas, Dios mío. La Rito vino en un supermercado de carne. Yo les cuento, claro. Claro, mi casa, yo en una época cuando estaba casada, es como un zoológico. Tema y Ken era. Había de todo. Puta, puto, traba, lo que sea, chica, menos chico, menos verdad, claramente. Todo, era un gran fiestón. Está bien que aclaré. Muy bien la aclaración. Gracias por aclaración. Fiestón, fiestón. Qué lindo. ¿Y ya no hay Tema y Ken? Tema y Ken, y capaz que más de a dos, de a tres, tranquilita. Claro. Ok. El trío es la que me va un poco más. Sí, sí. Dos varones. La veras yo truón. Mujer, varón, lo que sea. Lo que te atraiga. Sí, sí, depende de la hora, viste. Claro. Depende de la hora, hombre, mujer o lo que sea. Y ya pasadas determinadas horas, lo que sea. María Eugenia, ¿cómo te puedo decir? ¿Te puedo decir Rito? Obvio, soy la Rito auténtica. Para mí es la Rito. Te dicen de otra manera. Para mí es un ícono, la Rito. Sí, la Rito. Es la Rito. Pero en la intimidad, ¿cómo te dicen? ¿Eh? En la intimidad, ¿cómo te dicen? Eugenia, Eugenia, depende. Cuando se enoja, me dice Eugenia. Me dice mi hermana, Eugenia. Claro. Yo quiero pedir a la gente que puede mandarnos audios para el 11 55 60 19 44. A la Rito, 11 55 60 19 44. Pregunta para María Eugenia Rito. Pregunta para mí. El que me quede hacer una pregunta, acá yo estoy dispuesta a responder. Ojo con lo que pregunta. Lindo, lindo, lindo. Y también le pido a la gente que vaya dándole like a la transmisión, ya que estamos... Por favor. Porque es importante. Ahora, ¿a los cuántos likes nos vamos todos a la cama con la Rito? ¡Opa! Hagámonos lo más cortito posible y así vamos a la cama. ¿Por qué no sería un streaming? Pero pará, a la cama con Rito. A la cama con Mori, a la cama con Rito. Pero vamos a cambiarlo un poco el nombre así, si no van a decir que se lo robé. ¿Por qué no? Me encanta. A la cama con Rito. Sí, me encantaría. Es un programa, digamos, de noche y que se hable de todo. Sí, que se hable de todo y de todas. Rito, ¿te puedo hacer una pregunta? Ya que mencionaste el tema tríos, ¿me armás un dream team de un trío de famosos argentinos? A ver, dale, vamos a ver. No tiene que ser necesariamente que hayas estado en estado, digo, es como el soñado. ¿Cuál sería para vos? Es como decir, me encantaría estar con ellos dos, o ellas dos, o ellos y él, lo que sea. A ver, a ver. ¿Quién te gusta? Que vos veas ahora y decís, me calienta. Y tiene que ser un buen complemento también. Claro, tienen que ser dos. Pará, pará, pará. ¿Y por qué? Ay, me agarraste en frío porque... Yo pienso, por ejemplo, a mí me gustaría, siempre pensé en tener un trío con el chino y Ricardo Darín. Ay, con el padre y hijo. Bueno, chicos, cada quien con sus moros. No, no, no. Pero qué raro va a ser ese... Es raro. O con los crancheros. Incesto, incesto en los gaches. No, pero ellos dos se van a ver. Muy incesto, ¿no? No, no. No, están los dos conmigo, no, entre sí, chicos. Ah, o sea, vos querés tener por separado, no un trío, entonces. La Alfano, por ejemplo, me calienta. La Alfano es muy hot. Es muy hot ella. Es muy hot, sí. Yo creo que con ella, y que ahí tendría que haber, este... Uno, no sé si un hombre, o otra, o capaz que otra chica, más naif, ¿no? A ver. Yo soy como bastante chonca. Una celestecid. Ah, una chica naif. Celestecid, bueno, no está naif, Celestecid. No, pero le doy. ¿Quién no le da a Celestecid? No, nada, que todos, todos, todos le damos. Estamos hablando de... No, Celestecid y la Alfano, no, me arreba, ¿eh? Como que me arreba. Creo que es el trío más extraño que puedo pensar. Qué miedo. La ritó Celestecid y Alfano, nunca lo pensaría. Claro, nada. Linda, linda, linda. Bueno, tenemos un poquito todas las edades por ahí, pero estaría... Y te la doy vuelta. Si el trío fuese con dos varones... También, obvio. ¿Cuáles? Ay, a ver... ¿Vos tenés una idea que yo diga tu nombre? Yo estaba mirando como... ¿Sabrá mi nombre? Iti Rosu, Iti Rosu, Iti Rosu, Iti Rosu, Iti Rosu, Iti Rosu. Ves, acá dice Iti Rosu. Te pasaba el DNI. Es este. A ver, no sé, hombre... Bueno, ya había comentado hace poco que estuve con... Bueno, hace poco, no, hace millones de años, cuando era mucho más joven, con Pablo Echarri. Ay, por favor. No, pero... Yo no sabía eso. Ay, mentira. ¿Qué hombre Pablo Echarri? ¿Besa bien? Besa y lo que tiene entre las piernas ni te cuente. Ay, mi fantasía. Yo no veía, yo no veía. Pará, pará, pará. Cuando veía resistiré, Dios mío, qué hombre. Pablo Echarri está muy buena. ¿Es un buen amante? ¿Vos decís? En realidad nos enfiestamos así, con una amiga y con un amigo. Dije, che, ¿querés venir? Él ya no estaba más con Loreiro. Yo esto yo lo conté en intrusos, me acuerdo. Ya está solo. Claro, y yo todavía no era conocida. Y bueno, nada, me dice un amigo, bueno, él va a ir al departamento, vamos con tu amiga, ¿querés venir? Sí, vamos, y nos enfiestamos. Dije, hicimos un change y nos cambiamos. Un change short. Lindo, lindo. Lindo, lindo, caliente. ¿Y entonces? Y aparte, pues yo hice tijereta con mi amigo también, la tijereta me recabe, chicos. Ay, es linda, es linda. Pero hay que saber hacer, porque la tijereta requiere todo de una técnica, chicos. No es tan fácil. No se puede lastimar. No, hay que saber hacer una traba justa. Tiene que haber, es casi ingeniería, es. Es la tesis de la Facultad de Ingeniería. Sí, no, no es joda. No es que decís, ahí me gusta una chica y le das un beso. No, me venía a burar, flacán. Chabona, dale. Pará, y Echari y su pareja son muy hot. Ese es un trío lindo. Es un trío lindo. Es un trío lindo con Nancy Uplay y Echari. Es uno de mis tríos que vos decís, uf. Yo soy una pareja que me haría una brochette. No, no, Echari y con... Y Nancy. Y Nancy. Claro. Igual no me... Es más, por decir esto, en Pará en la mano me volví viral porque ellos se quedaron tiesos. ¿Qué, de una pareja hot? Cuando yo dije que haría un trío con Pablo Echari y Nancy Uplay. Es verdad que fuiste vital. Ah, vos también lo dijiste. Claro, yo lo dije en un programa que se llama Pará en la mano, que son todos chicos. Bueno, estuvimos ahí. Y se quedaron todos así tiesos. Faltó el otro hombre del trío. Besos los mandamos. Faltó el otro hombre del trío. Junto con Echari. A ver, yo te voy a ayudar. Estoy quedando con cariño. Lindo. Ay, Mati. No sé. Ay, ¿por qué me senté a caso? Mirá, ¿sabés que no veo laburador este hombre? No sé cómo trabajo yo, eh. Con el pico y la pala, eh, oleate. Ay, pensé que iba a hacer otra cosa. Sí, yo también. ¿Vos laburás? Chicos, cálmense, son las 10 de la mañana. Yo laburo un montón. Sí, 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 sí. ¿Tenés pinta de trabajador que... Soy muy trabajador. Pero no es solamente... Nunca te voy a excepcionar. Ay, bata, Mati. No, no es solamente... Pero estamos hablando del ambiente laboral, ¿verdad? Totalmente. Sí, sí, sí. No, hablemos de verdad. Estamos hablando de mi LinkedIn. No me gusta solamente que... Penite la meto. No, laburá bien con la lengua y con los dedos, carajo. Así es. Claro, mucho así, obvio. Hay que laburar. Porque antes los tipos estaban más... Antes los tipos estaban más acostumbrados a nada. Ahora ya creo que vienen con una generación un poquito más laburadora. Eh, no sé. No sé por qué. No, pero también está el tipo chanta. Pará, yo quiero decir esto. Que lo hablamos la otra vez cuando vino el señor ese. Que simplemente te, quizás, baja un señor que vino. Que baja, el tipo que viene, baja. Te hace acabar, quizás, porque te hace con la lengua. Y después es como, ya está, ya me saco esto de encima. Claro. Y ahora cojo... Como que cumplió. Ah, es verdad. No, o pasa eso. O pasa otra vez, Juario. Está que, tipo... El chabón dice, acabé. Pero, y tipo, vos quedaste... No, yo no, chabón. Claro, dale, continúe. Esa es la peor, esa es la peor. Con la verdad. Este fue un trailer. No, eso es un egoísta. Pero, tipo, claro, y aparte es como que va y te la hace, tipo... Te la hago... Claro, es horrible ese momento ya. Ya no le pone cara y no es que está caliente. Ya está, ya acabé, ya no me importa, listo. Escúchame, Mario. Yo te quería preguntar... Ya la vos, Vicky, ya la vos. Los likes, a ver los likes. ¿Cómo vienen? Están ellos muy bien. No, no, muchos likes, muchísimos. Pero te quiero preguntar si... Sin decir nombres, si no querés, pero... ¿Estuviste con alguien de la farándula sin que nadie sepa? Lindo. Sí. Muchos, muchas, muchas. Sabés que estuve con muchas mujeres femeninas, pero no lo puedo... No, no, sabía decir nombres, pero... Porque soy buena... ¿Por qué no se sabe? ¿Viste que...? Porque no lo puedo... No, porque si no, después de saber, no puedo... No, pero en el ambiente, si vos no querés que se sepa, ¿no se sabe o todo se sabe? Viste que hay cosas que salen a la luz, viste... Y hay cosas que no, y hay cosas que la gente no lo sabe. ¿No lo sabe? Porque, digamos, ¿sabés cómo elaborarlo para que nadie lo sepa? No, igual esto fue hace bastante, ya sé bastante que no estoy con una chica conocida, pero igual habla mal porque si no, si quieres ir a estar con alguien, capaz que después como que me quemo, ¿entendés? Claro, no, obvio. Pero has pasado, has estado con muchas, con muchas que no se saben. Eso me encanta. No, acá tengo un tecito, en un ratito me traes un whisky, por favor. Ah, bueno, hablando de hombres. Hablando de hombres, mirá el hombre que entró. No me digas que está él. Mirá el pedazo de hombre que entró. Mirá quién vino a verte, María Eugenia. ¿Qué opinás de ese tipo de hombre, así de alto? Y mi ex marido me dio metro y noventa y dos. Era alto. ¿Es todo proporcional? Se baja al instante Martín Garbal diciendo no, no. Bueno, no te quieras decepcionar. Sí, después en un ratito dijimos que íbamos a ir todos a la cama, yo voy a tantear por ahí. ¿Puedo tantear? Guarden los paquetes. No le trata, recién empezó y no le pasa el agua a este chico, no sé qué le pasa. Escribe la gente del chat completamente joteados en la mesa. Pongan like. Se muere porque le diga a Mati Rosso, es verdad, me muero porque me digas. Hola, Juario Cookies, chicos. Los ojitos de la Rito no puedo creer. ¡Qué calor! María Eugenia. Tú estás caliente. Aperdémonos un pico. Sí, sí, sí. ¿Qué es este streaming romano? Va uno con lengua. Orgiástico. Uno con lengua. Vamos un poco, vamos un poco. Vamos un poco. No, sí, 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 sí. Bueno, también, también. ¿Cómo haces? Piquito. Piquito. Me tiene un miedo. Le tengo mucho respeto, no miedo. La cara de Martín Garabal atrás. La cara de Martín Garabal atrás. Ahora es con él. O con vos. Pero pará, ¿es solo Piquito? No, ahora ya es con lengua, ya está. Es solo Piquito. Ahora ya apuraste con lengua. Piquito. Pregunto, pregunto. ¿Vos teníamos con lengua? No, chicos. ¿Preguntás o no? A mí me gusta todo lo que camina. Yo no voy a desaprovechar esta oportunidad de estarme con... ¡Auch! Chicos, ya está. Me voy de streaming. Suerte. Me quedo en ese lugar. Este es mi lugar para trabajar. No me quieren con él. Sí, sí, sí. Quedate fíjame. Quiero quedarme. Quiero quedarme. Bueno, bueno. Vamos, chicos. Voy a venir acá. Una vez por semana vengo acá. En tu cara, Nico, quieto. Ya empezó a picotear. No, no se puede más. Así se hace que gire en torno al sexo. Vos te quedaste caliente, ¿no? Ya está. Resuperdiste tu oportunidad. Sí, sí. En barra se preparó. Es como que sacó los auriculares. Me saqué los auriculares. Me fue a bañar. Vos me das un poquito de miedo. Opa. Nunca me hiciste. ¿A qué me hagas que me intimido un poco? ¿En serio te intimido? Sí, sí. Bueno. Juario está con los calores. Estoy con los calores. Quiero presentarlo al gran Martín Garabal para que se sume, por favor, a esta mesa. El capo genio número uno. El contexto en el que ha entrado Martín Garabal. Entró justo. Hola. Hola, hola. Esto en Futuroc no te pasaba, Martín. Pensá que recién estábamos hablando del dengue. Sí, sí. De la situación del dengue en el país. Dios mío. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo andás? Hola. ¿Qué haces Martín? ¿Todo bien? ¿Cómo andás Martín? ¿Qué querés dormir lo que tenés? Ay, Dios. La única mañana que pude dormir bien sin desvelarme. Porque me vengo despertando. ¿Viste cuando ya sos después de los 35? Ya te empezás a despertar a las 7 de la mañana solo, sin despertar. Y hoy pude dormir. No. Y de repente, entre sueños dije, Iti el hermoso. Y me desperté. Bueno, pero acá estoy. Acá estoy. Bueno, vos te volvés y te seguís durmiendo. No, no, ya está. ¿Ya no podés? No, me deprime la siesta. No, imagina. La siesta te la bajas. No le podés decir, es un tucumano. Sí, perdón, disculpá, pero me pasa eso. Me baja la guardia y me vienen todos los pensamientos intrusivos. Me agarra ansiedad. No, mal. ¿En serio? Sí, está bien. Estoy mal, estoy mal. Pero la mañana es donde la... ¿No sufren ansiedad ustedes? Sí. A veces. Yo no duermo. A mí me agarra de noche, no de... Me agarra tipo toda una... Pero bueno, acá llegué y había un clima de escolgorio. No la quiero bajar. No, están a punto de culear acá arriba de la mesa. Sí, vos tenés... Nosotros como que ya nos despertamos, ya cogimos, boludo, hicimos todo. Y vos me estoy levantando, es una sala. Todo va a ver, tipo... Ay, no, qué asco, no lavártela, boludo, ¿no? No, 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 no. Está todo, todo recién lavado. Linda igual, el hombre recién despertado, medio dormidito, es una versión linda de un tipo. Ah, sí. Como le hablo. Despeinadito como... Depende cómo te despiertes, ¿no? Como hay gente que se despierta durante mucho tiempo, no puede hablar, no le podés hablar. Hay gente que se despierta de buen humor. Yo me despierto... Sí, no, depende. Sí, depende de los días, depende, qué sé yo. ¿Vos te levantás de buen humor o no? Yo me despierto de buen humor, pero estoy con cara dormida un rato largo, por más que me lave la cara. ¿Funcionan esas cosas que se ponen, que son como de frío, que se ponen así en los ojos? Sí, eso es muy bueno. ¿Una compresa descongestiva? Hay unas bolas que vienen, que las metés en el freezer. Me interesa eso. Y las sacás del freezer y te las pones en los ojos. Vos sabés que yo estuve actuando, estoy actuando, además de hacer cosas... ¿Para eso están grabando División Palermo? Todavía no, terminé de grabar la primera etapa de una serie, una comedia romántica, también para Netflix. Y después hacemos la segunda parte de la comedia romántica y División Palermo. Y a las chicas les ponen, viste, todas las cosas, cuando las maquillas les ponen. Sí, de hecho está muy de moda en el cuerpo, viste, esa inversión con hielo. Yo lo iba a hacer en yoga. No, es terrible eso. Sí, es muy terapéutico. Que te meten como en un barril tipo Chavo del 8. Y también es para la cara eso. Eso me muero de ganas por hacerlo. Veo esos videos, viste, en TikTok. Dicen que es terapéutica, no sé bien... Para mí es medio una secta. No sé bien en qué consta. No, ¿qué sexta? Está en yoga eso. Es como una secta, porque vi una vez una pileta, hay una pileta que se mete en varios en el medio de la montaña. Una pileta con hielo y hay uno que toca la guitarra. Pero eso es un... Eso es una cosa. Eso es una secta. Un retiro de la ciudad navaja, boludo. Es como un estilo de vida. Bueno, una secta. Es como un estilo de vida la gente que se mete a la... Es verdad que tiene una parte espiritual. ¿Ves? De eso. Bueno, yo vi yoga, o sea, puede ser. Es cierto. ¿Vos qué yoga haces, María Eugenia? ¿Qué yoga haces? Ashtanga, Hata. No, iba a ser y todavía no... ¿Ah, todavía no arrancaste? No, porque fui... Bueno, y al final no arranqué, pero estoy en esa. Pero me gustó el tema. Me gustaría ser la que te elongan, porque como yo bailé toda la vida... Claro, esa para respirar, estar más relajada. Yo soy muy ansiosa. ¿En serio? Sí. Ay, sí. Vos también. Yo pensé que eras tranqui. No, no. Daba pinta de muy tranqui. Perdón, ¿ustedes se conocen? No, no, no. No, para nada. Ah, no, no. O sea, sí, yo la conozco a ella, la vi en televisión. Sé que el señor, me parece que vos estás en el otro streaming. Está con Loquiato, ¿no, señor usted? Estoy con loquiato. Sí, estoy con loquiato. Dígale, vi una foto que le estabas comiendo la cabeza. Ah, sí, exactamente. Sí, eso. Perfecto. Esta. Sí, sí, sí. La gente no sabe qué cabeza, ¿viste? No, claro, no, no, no. Claro, está bien arriba o la de abajo. No, pará, pará, pero pará. Alguna cosa tenemos que tener en común, seguro. Sí, la verdad es que nos trajimos acá a Martín Garabal y María Eugenia Rito para ver qué es lo que tienen en común, si es que tienen algún punto de encuentro. Yo creo que sí, ¿cómo que no? ¿Qué piensan que pueden llegar a tener en común? Mírense. Antes de hacer las preguntas, ¿qué pensás que podés tener en común con María Eugenia? Mirada intensa. Apasionados por lo que nos gusta, no sé. No sé muchas cosas de él. Ustedes tendrán que ser como prejuicio de verlo y decir como, a ver, ¿de qué puedo tener en común? Bueno, yo no bailo bien. Ok. No, no es lo mío bailar, lo tuyo sí. Vos sos actor, lo mío es bailar, bailar y actuar. No solo no, actuar. Hoy ya estoy un poco grande, no lo estoy haciendo porque puedo volver a bailar. No, no sé, pero me encanta. Vamos, 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 me encanta, pero bueno, bailar. Y también actúe mucho, me gusta la ficción, la comedia. Vos actuás y... Yo actúo... Recién dijiste que estás por hacer una... Sí, sí, sí. Pará, otra cosa podemos tener en común, adelantándome... El sexo... ¿Vos sos muy sexual? ¿Eh? ¿Vos sos muy sexual? Bisexual. Ah, también. Transexual, trisexual, cuatrisexual... No, yo no soy tansexual. No. No. Solo sexual. Pará, ¿tenés novia? Sí. Claro, por eso decís eso, viste. No, no, por... No, no, y después capaz que viste, estás por atrás haciendo algo. No, jamás. No, solo puedo... Ay, no, jamás, te estás reescuchando. Sabés lo que vine yo y te estás reescuchando. Por si... Uy, no. Esa es complicación, ¿por qué? La vi yo que en un rato nos vamos a ir todos a la cama, vos sos cagón. Yo justo... ¡Oh! Le invitamos a ella. Pará, 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 pará. ¿Ves que estás dormido? Pará, pará. María Eugenia, tranquila. Pará, María Eugenia. Tranquilicemos todos. Antes de nada te quiero aclarar que soy cagón. Escuchá. Yo soy muy cagón. Yo soy muy cagón. Yo soy muy cagón. Yo soy muy cagón. Y sos una mujer abasallante. No, creo que por ahí podemos tener en común que hablar de más, hablar mucho. Sí. Desbocarnos un poco puede ser. Sí, demasiado, yo sé. Como decir, uy, esto lo dije en la reunión. ¿Para qué lo dije? ¿Para qué lo dije? Eso podría ser que lo tengamos en la reunión. Mirá, ya antes de que empiecen las preguntas, ya quizás hay algo en lo que conecta. Bueno, pero por ejemplo, si podemos hacer un trío con vos y con tu mujer también. Bien. Preguntale, llámala. Mandale un audio. Sí, sí, sí. Ella estaba yendo a buscar alfombras, pero... Y encontré un pelpudo. Que la Vitor le mande un audio. Yo vivo por acá cerca o algo. Ahora, ahora. No me la banco. Igual está el fin de semana que es largo, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, le podemos pasar el número. Bueno, vamos a ver la primera pregunta. El juego consiste en que vamos a decir una pregunta y contesta uno y contesta el otro a ver si podemos llegar a encontrar... La verdad. La verdad. No por santo la coincidencia. ¿En qué se parece? Usted tiene que ser re mentiroso. Yo digo la verdad. No nos adelantemos tanto. Gracias por... Los niños, los niños, los borrachos. Y si todos dicen la verdad. Mentiroso, cabrón. Mentiroso, cabrón. Pija chica y cabrón dormido. Todos los que dicen la verdad. Y domados por la novia. Sí. Bien, empezamos con las preguntas. Vamos, vamos, vamos. ¿Quieres empezar y ti? Dale, caliente. ¿Qué es lo más cerca que estuvieron de irse a la violencia física contra alguien en un conflicto? Puede ser en la calle, en una pelea o lo que sea. No estás hablando de no sexual, sino de calza trombada. No sexuales. Voy a empezar a aclarar las preguntas que no son sexuales. No sexualmente. Esta es no sexual. De irse, digo, puede ser incluso en la adolescencia, en el colegio. Yo en la adolescencia, por ejemplo, tendía que no me gustaba algo una compañera. Yo capaz que no era una persona que tenía, me refiero a un poder adquisitivo, una clase media-baja tirando. Y bueno, capaz que una chica yo veía, capaz que me miraba mal, capaz que era una recheta. Y yo le decía, ¿qué te pasa? Dale, te espero acá a la salida del colegio. Y bueno, era mucho de cagarme a trompadas. Y también me peleaba con los chabones y me defendía. Tal vez por eso esta personalidad que tengo, también tan avasallante. Siempre fuiste picante. Picante. Hoy no soy así, chico. Claro. Solo nos circunscribimos a la adolescencia. A la adolescencia. Cuando dejaste, cuando empezaste, por ejemplo, en los medios y eso, no te agarraste nunca las manos ni cerca. No, jamás. No, no soy una persona agresiva. Soy amor y paz en cuanto que me hablo con todo el mundo. Lindo. Yo creo que soy agradable porque con toda la gente me hablo. O sea, yo no soy la persona que... Porque la gente que recién empieza, o sea, ahora, hace poco... Perdón por referirme a los influencers. No, estoy bien. Perdón. Soy realista. Mati. Hola, ¿qué tal? No, no, no. Pero ¿sabés lo que pasa? Yo tengo mucho, papito. Calla, te estoy hablando yo. Ok, ¿me escuchás? Ok. Uy, me va a pegar. Tengo mucho taco. No, que no se te voy a pegar. Tengo mucho taco gastado en el escenario. Entonces, yo me hice de abajo, me formé. Claro. Y está una que es porque es la hermana de... Porque sale con el chongo de... Qué sé yo. Se casó, se hacen las señoras y se olvida que vienen del longo y del fango igual que yo. Ok. Ustedes me entienden. Sí. Entonces, igual, no es que me haya quedado la trompada, pero yo soy una persona que... De frente. Pero voy de frente, que quiero a esto, iba. Que no voy a buscar a los... O sea, pero si te buscan, te van a encontrar. Si me buscas, me vas a encontrar. Ok. Lindo. Martín. Martín, por tu lado, ¿has estado cerca del conflicto físico? No. ¿Nunca? Nunca nada me enoja tanto como para llegar a lo físico. Ni en la calle, ni en ninguna. No, al contrario, tiene que ser... O sea, es más probable que le quiera pegar a alguien que conozco y que su opinión... Digo, que la discusión tome un voltaje y que me enoje, pero yo soy más de la palabra siempre. Claro. De hecho, una sola vez, así recientemente, terminé una pelea física. No. Pero me regalé mal porque yo fui como a discutir porque me faltaba el respeto. ¿Quién? Sí, sí, sí. ¿Ahora? No, hace cuatro años. ¿Te puede decir el contexto? Sí, sí, obvio, obvio. Fui a ver una obra de teatro. Actuaba una amiga, hacía una versión de Shakespeare en un teatro. Fui con otro amigo actor, muy suavecito, también un pibe recontra suave, agradable, todo. Y el tipo que estaba acomodando nos trató mal, no se entendía por qué, nos empezó a contestar mal y en un momento determinado voy y le digo, che, no nos podés contestar así. Y como que le agarro el hombro y se dio vuelta y me pegó un cabezazo en la boca. No. ¿Y que te sangró todo? Eso escaló muy rápido. Fue como un hialurónico instantáneo, como que se me puso la trompa así, pero... Qué hot. Bueno, bueno, no de esas ideas, después están todas... No, cabezazo. No, igual... Con la crisis, ¿no? Por nada. Igual un poco lo que... No te acabaron en el club. Igual un poco lo que él dice es cierto, por ejemplo, me ha pasado de ir a un negocio, la gente está como, no sé si por la situación del país en que vivimos o después post-pandemia, post-pandemia, claro. Cambas. Y fue un negocio, un local de ropa y muy conocido para chicas, que es conocido, y capaz que vas, le preguntás algo y te miran con cara, viste, como hasta maltrato. Loca, te estoy comprando, ni siquiera es un canje, ¿entendés? Y te maltratan o no te... ¿Me podés a tal punto decir, loca, te estoy comprando, me podés atender? Y te miran así con la cara de desprecio y te dan una gana de meterle un ñoqui, pero yo no lo hago. Pero es muy verbal, la gente vivía así. Pará. Perdón, ¿puedo hacer un análisis de las respuestas de María Eugenia? Sí, por supuesto. Porque me doy cuenta que tiene que ver más con la mirada del otro, lo que te enciende a vos es la mirada del otro, como algo de, si sentís prejuicio o algo violento. Yo no siento ningún, cero prejuicio. No, no, no. No, si te miran a vos con... Sentís que te miran a vos como que una cheta te mira con desprecio o una vendedora te mira, no sé qué. No, pero yo no, hoy tengo otra posición en mi vida. No, no, que voy a un local, vas a un local de ropa, la gente no está bien predispuesta. Puede ser que también... La gente está muy nerviosa. Pará, y a vos te petieron ese cabezazo y qué hiciste. No, quedé medio como en shock y mi amigo lo que me decía es, vos pensá que el tipo vio a un gigante de casi dos metros que se acercó, se abalanzó. Pensó que eras rudo. No pensó que ibas a discutir. Yo fui a discutir, a como hacer justicia, a decir, che, no sé qué, y el tipo, pum, cabezón. Claro, pensó que le ibas a ir a... Lo agarraste del hombre y yo no estaba ni con los brazos en horno porque no es mi manera de proceder. Te tiene que dar la altura para pear un cabezazo en la cara a Martín Calabón. No, por eso, pero... O sea, hubo un salto. Hubo un salto, tipo... Porque para que Vicky, por ejemplo, una persona a la altura de Vicky te puede pegar un cabezazo y te dice que tiene que subir una escalera. Y sí, mínimo. Saltando. Lindo. Siguiente pregunta. Bueno, siguiente pregunta. ¿De qué te arrepentís? Qué pregunta profunda, ¿eh? Y dura. Buceamos en el océano de la contradicción. Piensan. Algo de que te arrepentís. Ellos. Puede ser algo laboral también. Puede ser haber agarrado un laburo. Puede ser algo... No tiene por qué haber sido, maté a una persona. Puede ser algo sexoafectivo. Algo del orden de las amistades. A ver... Puede ser un montón de cosas. Yo me arrepentí. Puede ser de comprar una cama que no entre en tu cuarto. Eso, una compra mala. Puede ser una mala compra también. A mí me pasó de tomar la mala decisión de no haber ido al baño cuando estaba en la facultad. Dije, bueno, voy a mi casa y, bueno, no llegué. ¿Qué? Eso es más que una mala decisión. Llegaste a tu casa con unos franui. ¡Ay, no! Para poner un ejemplo. Dije, voy al baño en la facultad. Dije, no, voy a esperar para ir a mi casa. Mala decisión. Bueno, a mí un día me pasó. Veo que me hice en el colectivo. Me quería matar. Voy a esperar, sí, voy a esperar. Era chica. Voy a esperar y, como decimos, fue una mala decisión. Sí, sí, ¿viste? Pero de algo que te arrepentís, que dijiste, ¿para qué hice esto? Qué cagada. ¿Para qué te aguantaste? Yo tengo una respuesta. A ver, mientras María Eugenia... Tengo una respuesta que es amplia, pero se va a entender. ¿Viste cuando te dicen que te tenés que escuchar a vos mismo? Uno tiene como un instinto sobre las cosas. Bueno, hay situaciones que yo, tipo, no me di bola a lo que estaba sintiendo. Y, finalmente, después eso aparece. Digo, como, haces algo sin sentirlo del todo y decís como algo así, ¿no? Algo del instinto por ahí. Bueno, vamos pegando. Ahí, 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 para algo. A ver, no, porque a mí me pasa lo mismo de que hablo. Y hablo sin... O sea, me ayuda y me perjudica. Soy muy verborrágica que hablo sin parar, bla, bla. Y no mido las consecuencias. Y en este caso, qué sé yo, capaz que uno lo dice dentro de un lugar de trabajo, riéndonos. Pero esto pasa en la vida personal y te puede traer consecuencias, tal vez con un familiar, con tu hermana. Y vos, capaz, que te lleves... No te bancás mucho un familiar o al novio, a tu cuñada o al que fuera o al otro o a la madre o qué sé yo, a la suegra. Y nada, te mandás esas patinadas que no tenés que decir. Y eso genera un flor mega, un flor de conflicto, ¿no? ¿Se parecen...? Algo, sí, hay algo. Hay algo. Hay un punto de contacto. ¿Cuál sería el punto? No, vamos a la tercera. Ah, vamos. Yo tengo otra pregunta. Tiene un miedo este hombre, me parece. ¿Yo? Sí. Miedo, no, para nada. De que le peguen un cabezazo. Un cabezazo. Vicky, ¿tenés? Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Con qué personaje histórico tendrían una charla? Ya sea vivo o muerto, ¿eh? O sea, un personaje histórico. Tendrían una charla, así, mano a mano. ¿Con qué personaje histórico? Sí, puede ser de cualquiera, te digo, no sé, Ricardo Ford, Sofovich, San Martín, Belgrano. No, yo imagino que... Cualquier persona que ya no esté entre nosotros. Ah, cualquier persona que ya no esté entre nosotros. Y puede ser cualquier tipo de interacción, puede ser una charla, puede ser que ya se haya tomado un café o ir a bailar. Una charlita. Es rarísimo lo que voy a decir, pero con Olmedo. ¿Con Olmedo lindo? Sí, porque me parece un comediante recontraversátil y espectacular, como un ícono. Me gustaría saber cómo que he pensado, como que, viste que yo escucho las entrevistas que hace Lackerman de comedia. Tengo un amigo que se llama Adrián Lackerman que hace entrevistas a todo tipo de comediantes. De todos los géneros. Y podcast. Bueno, está buenísimo, un podcast. Y siempre imagino cómo sería, tipo yo le decía, que le hagas comedia como a comediantes muertos. Como usando pedazos de otras entrevistas. No se le digo yo, se le hubiera dicho a otra persona y yo me copié. Bueno, vos decís lo que me dijiste. Pero me re gustaría saber como qué pensaba Olmedo sobre su profesión, sobre la comedia en general y demás. Está muy bueno lo que te dice. Muy bueno, me gusta. Ahí, me re cagaste, boludo. ¿Ibas a decir Olmedo también? No, 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 porque la verdad que no lo había pensado y es como un prócer de esta altura. Claro. Sí, seguramente. Y aparte, muy sapa, qué sé yo, por todo lo que vivió, las cosas. A Maradona. A Maradona, lindo. Sí, no. Linda charla. Sí, linda charla para saber cosas. Igual vino una fiesta mía a mi casa una vez hace, bueno, que yo estaba con mi marido, gente, porque eran las fiestas de Larry. Ay, cómo ha sido. Me interesa, me interesa esto. ¿Y fue el Diego? ¿Qué momento de Maradona? Me apareció el Diego. ¿Qué año habrá sido? Más o menos, aprox, más o menos. Aprox, 2005 fue antes de casarme. Yo estaba, hacía una temporada en Calle Corrientes, que no sé si era un teatro de revista o comedia con Gerardo Sufovich y, bueno, y alquilé, como justamente no me fui de temporada ni a Carlos Paz ni a Mar del Plata, me alquilé una casa en ahí desde el Pilar, una casa divina. Sí, lindo. Y bueno, claro, y la gente de los elencos siempre venían a mi casa y yo nunca me dijeron viene Maradona, digo, ¿en qué momento, en qué parte? Y ahí viene el Diego, abre la puerta, así aparece caminando, ¡eh, eh, eh! ¡Ay, tengo la foto, chicos! ¡Ay, no! No, no, no lo podía creer. Y la verdad, nada, se me llenó, viste, cuando más que Cholula se te llena el corazón, como que se te paraliza, porque era el Diego. Sí, obvio. Claro, aparte, tremendo. Pero no le pude preguntar nada, porque me dio, o sea, él bailaba, sé que rompía los vasos. Sí, capaz que hay gente que choluleaba y al otro día estuvo con él, yo estaba con mi marido en mi casa, había gente. Pero nada, inspira esta cosa de respeto, en ese momento, ¿no? Claramente. Pero bueno, fue muy lindo. Me gusta Maradona. Aparte es el sumum de la fiesta Maradona. O sea, hacer una fiesta y que vaya a Maradona es como... La fiesta. Listo, ya está, acá me puedo morir tranquila, listo. Yo les voy a hacer una pregunta, que es lo siguiente. ¿Qué tipo de persona les cae mal? ¿Qué es lo que peor te cae de una persona? ¿Qué tipo de ser humano decís, no me lo banco? ¿Sabés que tengo algo? Yo primero soy, lo mío es por demás, sincericidio se llama lo mío. Y bueno, siempre mi ex marido me decía, por favor, basta, para decir la verdad, porque te podés jugar en contra. Que volvemos, nos remontamos a lo que decíamos. Que uno, viste, habla, es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios, el dicho. Así es. Exactamente, María Eugenia. Lo dije bien. Bueno, y bueno, y a veces decís cosas que no tenés que decir. Pero bueno, yo en este caso hablo mucho. ¿Cuál era la pregunta? Me fui por las ramas. ¿Qué tipo de persona te cae? Persona... No sé. Quería hablar, que es su propio monólogo en la radio. Está bien. ¿Qué tipo de persona te cae mal? ¿Qué tipo? La persona que... Pero está bien, uno está acá y uno no tiene que decir la verdad y nada más que la verdad. Porque yo sé así, no tiene el resto, no tiene que ser como yo. A ver, se pueden decir las cosas y no que sea un sincericidio. Claro, claro. O tenés que disfrazarla un poquito. No significa que yo sea mejor así, que no está bueno. Porque nosotros somos artistas, vendemos un producto. Hay que ser como uno tiene que... En realidad uno tiene que ser como uno tiene, que se le canta el forro de las pelotas. Claro, sí. Pero bueno, hay gente... Hay verdad y la verdad. Che, ¿ves? Terrible, terrible toga. Che, ¿cobraste? No, dale, boluda. Si todo el mundo sabe, te vende la cara. Dale, ¿qué? ¿Nunca aceptaste un regalo? Dale, Mati. Dale, Mati. ¿O te querés que lo reciben a vos en papá y mamá, boluda? Claro. Escuchame. Entonces, ¿te caen mal las personas que no toleran tanto la verdad? O las personas que dicen mucho la verdad. Me quedé confundido. No, no. Esa es la que dice la verdad. Yo soy la que dice la verdad. Y te caen mal las que no dicen tanto la verdad. Claro, la que mienten demasiado. Demasiado. Ya es tu match. El resultado brief. Claro. Las muy obvias, digamos. Muy obvias, claro. A ver si querés que los reyes y magos son papá y mamá, boluda. Claro, entiendo, entiendo. Lindo. ¿Y vos? Bueno, puede tener un punto de contacto. Yo para vincularme con una persona, me tiene que mostrar un poco sus miserias. Como la gente que esconde, que está todo bien siempre, súper positiva, qué sé yo. Claro. Es gente que en definitiva no está diciendo la verdad. O sea, todos tenemos algo que nos duele, alguna debilidad o algo. Y para vincularme necesito ver un poquito de... Claro, un poquito de la... Porque es el libre de pecado que tiene la piedra, la última piedra, ¿no? Exacto. Un poquito de fragilidad. Un poquito de fragilidad. La gente que esconde 100% su fragilidad no me... Claro, está todo bien, no pasa nada. Nada, la pasamos a... También porque tengo que hacer terapia, ¿no? Entonces lo tiro para el cubo por todos lados. ¿Lo haces? Así, dejé y ahora tengo ganas de volver a empezar. Estoy ahí, estoy ahí. Chicos. Rosso, entonces... Se parece. Lindo. Encontramos un punto de contacto. Sí. Siguiente pregunta. ¿Quién pregunta? Yo tengo una pregunta. A ver. Si fueres en un animal, ¿cuál serían? ¿Y por qué? Gato, obvio, mi amor. Miau. Hello. Yo soy... Me gustan mucho los monos, así que sería un monito. Pero como que es lo que más me sale en TikTok, como videos de monos. ¿Monito real? Sí. ¿Afanando comida por ahí? Sí, uno de ahí. Hay un montón. El otro día les mostré los videos de los monitos que los bañan. Me decían que tenían miedo, que no les gustan. Ah, porque es medio un bebito frágil. Sí. Un bebito peludo. Pero es hermoso. No, ahí me gusta. Hay un mono medio gordito que está sentado al borde de una laguna, de un río, y está como pelando una fruta y se le cae y la mira así como diciendo... No. No de nuevo. No. Se dice un monito goloso. Esa palabra ya no se utiliza más. Es un monito goloso. ¿No se usa más? No, me parece... No, no está bueno decir gordito cuando hay personas que... No, monito, monito. Monito. Monito, bueno. Monito. Monito. ¿Gordito no va? ¿Por qué? ¿Rellenito? No se habla del cuerpo de los monos. No se habla del cuerpo de los monos. No se habla tampoco. Monofóbico. Siguiente pregunta. Monofóbico. Siguiente pregunta. ¿Ultra humanas no? ¿Cuál es la palabra que hay que decir? Del tercer tipo. Del tercer tipo, dale. Yo no. Yo no tuve ningún tipo. No con un tercer tipo. Del tercer tipo. Paranormales. Paranormales. Tipo, gordotipo, quindotipo. Paranormales. Sí, sí, sí. ¿Has tenido experiencias paranormales? Paranormales. ¿No? ¿Vos? No, tampoco. Está bueno, pará. Bien, se parecen. Y esto habla nosotros los dos. Creemos y no tuvimos. O sea, que somos personas de fe. Sí, coincimos bastante al final. Bastante al final. Qué lindo es esto. Me gustaría que cuando se parecen vayamos al medio tipo equipo de vole y a festejar un punto tipo. ¡Se parecen! Qué buena idea que se te ocurrió en la séptima pregunta, Mati. Gracias. ¿Quién les parece la persona más linda de la Argentina? Famoso. Sí, claro, famosa, claramente. Juan, el ferretero. Oro y... Ay, perdón. Ay. La persona más... Decílo vos primero. No, no, no. ¿Sí me hablo yo primero? No, 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 no. ¿Me estás esperando en mi voz? No, 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 no. Se quiere copiar. Se quiere copiar en tu respuesta. Yo siento que arrancaste vos. Yo te robé el lugar en un momento de duda tuyo y después ahora dije, no, no, no. ¿Por qué me estoy adelantando? Es que no sé. Está bien. No tiene que ser que les resulte que quieran cogerse dos ni nada. Es como, ¿quién me parece...? Objetivamente. Muy bella. A mí Rodrigo de Pol me parece el hombre más lindo de la Argentina. A mí, de la Serna. No, Rodrigo. De la Serna. Rodrigo Guirado Díaz. Ay, Dios. Ah, Rodrigo Guirado Díaz. Uf. ¿Rodrigo Guirado Díaz te parece la persona más linda de la Argentina? Como, sí, muy linda. Sí, la verdad que muy linda. Muy linda. ¿Lo conociste en persona? No sé si alguna vez lo vi, me lo crucé, pero sabemos quién es, claro. Yo trabajé, por ejemplo, con los de la prima, ¿no? Susana Traverso. Sí, en Camarero. Sí, en los viernes, en volver pasado en Camarero de Noche con Tristán. Susana Traverso. Y el Chino Darín. Ay, sí. Fuerte al medio, el Chino Darín. ¿Vos sos bisexual? No, pero soy del Chino Darín. Te tartamudeaste, no. Salgo con minas y me gustan las minas y el Chino Darín. Soy Chino Darín sexual. Te tartamudeaste. No, no, a ver, creo que todos tenemos... ¿Alguna vez te dejaste chupar por algún travesti? No, no, no. No. No, gracias por preguntar. ¿Por qué me dicen que no? Sí, te preguntan. Pero sin embargo está lleno vos. Sin embargo, no, no, no. Hola, viene. Es de Chino Darío, Susana Traverso. Qué hermoso. Igual para mí, Rodrigo de la Serna le gana al Chino Darín. Perdón. Ay, sí, qué lindo que era. A mí me... Le da chongo de la Serna. No es algo en contra de Rodrigo de la Serna, pero la parte tango me la baja un poco. Ah, sí, ah, no. Es medio tanguero. Claro, él tiene una banda de tango, el Jotibenco. Eso a mí me la sube igual. En serio, el tango, vos sos muy argentino. No, pero porque vos tenés dadillos. Yo tomo lo... Sí. Porque ella tiene... Te gusta todo lo que es la vejez. Además, me gusta Rodrigo de la Serna en la última película que está como más... Barbudo. Claro, más dejado. Me da chongo. Me da esa onda. No, es súper chongo. Me gusta cuando ya está en medio... Por favor, mirá lo que es ese hombre. No, olvidate. Sí, a mí todavía se me gusta. No me gusta tanto porque siento que es muy muñeco. Yo tengo una pregunta muy atinada para este momento. ¿Quién es tu héroe? ¿A quién admiran? Bueno, admiran. ¿Alguien que admiran? Puede ser su referencia, su profesión. Puede ser... A mí me gusta mucho. Yo la amo a Moria. La one es lo más, chicos. La verdad que sí. La one es lo más. Porque ella es de todas las épocas. Es eterna. Y es como que siempre está en el momento justo. Sí, ¿sabes? Tiene la respuesta justa a todo. Tendrá sus cosas, como todo el mundo, pero yo la admiro muy. La fui a ver en Brujas hace poquito. No había visto nunca Brujas. Me quedé totalmente impactada. Es como que dije, no puede ser esta mujer. La verdad. Todas, pero Moria... Es un poco tu... Digamos, en una línea heredera, algo es como chifar a tu madre. Y me da... De tu figura pública, digo. De hecho, yo trabajé con ella en el teatro y, bueno, bailando muchísimas veces. Te peleaste una vez con ella, después de amigar. Sí, también es todo show business. Eso, tu vínculo con ella fue siempre parejo, tu altibajo. No, y tuve momentos, por ejemplo, que cuando trabajamos en el teatro Broadway, me acuerdo, en una de las últimas revistas que hice, bueno, salíamos a comer, habíamos ido a bailar. Y bueno, ya aprendés mucho de cómo es el show business, ¿no? De cómo habla. Ella es la que creo que debe ser la que más sabe del show. Digamos, es una grosa, sabe mucho de show business. Sí, la tomé como varios tips también. Pero cuando te peleaste con ella, ¿fue de verdad o es mentira? A ver, la gente decía, las peleas están armadas. Ahí, qué sé yo. Estaba la del bailando. Hay bajadas de línea y saben a quién la más calentó. Hay algo y después se le echa pimienta. Claro, claro, se le echa pimienta, se le echa el condimento extra, claro. Es como, son programas donde te tiran un poquito de nafta. Por ahí no está armado, pero te van... Claro, y como él dice, te come coco. A ver, chicos, hay que comprender que es un reality show todo. Entonces, le van, le dan más pimienta. Hay muchos mensajes en el chat. Te amo, Martín. Te amo, Rito. Alta dupla. Gracias. Amaría un programa de la Rito, pero pocos se animarían. El chino es hermoso, exóticamente hermoso. Envejece como el vino. El chino es hermoso. Like al vino. Bueno, bueno. El chino envejeció todavía. Todavía no empezó a envejecer, hijo de puta. Todavía no envejeció. La Casa Stream está contratando a Rito para un programa todos los días a la medianoche. ¿Esto es así? Me gusta. Quiero empezar. Adormir con Rito. No sé si se podría decir. A la cama con Rito, pero no que sea la cama con Moria. Ahora en un cachito hacemos el piloto y la Rito te entrevista a vos en la cama. ¡Ay, sí! Gracias. Vamos, Eduardo. Tanto que querés hacer que la Casa la contrate. Gracias. La tiraste vos, a tu rato. Siguiente pregunta para ambos. Martín, ¿no responde o quién es su héroe? No, es su héroe. Ah, perdón, perdón, perdón. Mil disculpas. Puede ser de cualquier, de lo que sea, si te gusta Batman. No tengo. Batman me gusta. Batman y Moria. Pero, no, no tengo, no tengo. ¿No tenés referentes tampoco? Tu papito, a veces mucha gente es importante. Lo que más acerque. No, a ver, voy a decir algo muy aburrido, pero estoy viendo muchos documentales de comediantes americanos, así como históricos, que creo que el comediante tiene una capacidad que es como, es dueño de su propio material, es como autor de su material. Entonces, admiro a las personas que pueden como encontrar la honestidad en su trabajo como para hacerlo más viscerales y auténticos en lo que hacen, que creo que es un desafío ser auténtico, porque uno está como todo el tiempo auto-censurándose, tratando de que funcione, estamos medio asignados por la lógica de las redes, entonces haces algo no funciona y decís, ah, esto no lo voy a hacer porque no funciona. Y el arte, el entretenimiento no debería depender de eso, debería ser que tengas el tiempo para encontrar tu voz autoral. Lo que pasó con el documental que recomendaste, que yo ya justo lo había visto, al de los Late Night, y es como, vos decís, ¿cómo es esencia? Primero, yo no era mucho de consumir cosas de Estados Unidos, o sea, llegué como tarde, y digo, ¿cómo puede ser? O sea, es tan actual, digo, ¿cómo puede ser que eso no se... ¿Cuál es? ¿Es una película? Es un documental que se llama, es de los Late Night Show, digamos, de Estados Unidos, donde nacen. Increíble. Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, no sé, Johnny Carson, bueno. David Letterman. Pero es como la comedia, así como esa cosa de experimentar. Que aparte a mí me re gustaría producir un documental, que lo pienso siempre, donde puedan hablar los referentes de acá, que pueda hablar Pergolini, que pueda hablar Repeto, que pueda hablar Susana Jiménez, que pueda hablar Mirta, que pueda hablar Tinelli, Petinato, todos que puedan hablar y puedan contar cómo fue a hacer televisión desde los 80 hasta esta época, desde los 70. Muy bueno. Me reinteresa a mí esa historia. Claro, y cómo llegamos hasta el día de hoy, ¿no? Claro, exacto. En los temas actuales. Sí, sí. Del derrotero, bueno. O sea, no se parece en una porón. No se parece en una verga. Pero está bien, está bien, hay algo ahí. ¿Querés que diga Moria Kazan? No, no, no. Sofía Gala. Ahora sí, esotérico nos ponemos. Bueno, y a mí me gustaba La Mujer Maravilla, porque pará, no me dejaste decir a mí. Vos dijiste Moria. Vos dijiste Moria. Bueno, está bien. El segundo, dale. Está bien, dale. Bueno, pasa palabra, así me gusta otra cosa. Me gusta, para ver, igual La Mujer Maravilla, entonces, también. Porque yo de chiquita me disfrazaba y jugaba a hacerle a la mujer, una estupidez grande. ¿Y sos buena dando vueltas en círculos tipo Mujer Maravilla? Porque ella se transformaba en Linda Carter. Sí, me voy a transformar en el exorcista, boludo. Me meto un par de tragos y no se sabe qué vas a encontrar después. Lindo. ¿Qué pasa cuando morimos? Según ustedes, nada. Yo creo en la reencarnación, me parece que el alma va a otro lado, para mí. Para mí no me dan los números de la gente que muere y los cuerpos en los que reencana. Hay gente que está esperando en un limbo mientras... Como cuando me toca. No sé, en realidad no sé cómo será, pero vos querés hacer la reencarnación, vos querés. Yo no, yo no, pero vos un poco sí. Un poco sí, a veces lo pido a mis perros. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Yo a veces lo miro a mi perro y siento que podría llegar a ser mi padre. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Amiga! ¡Qué lindo! ¡Me agarra la Phoebe! ¡Qué lindo! ¡Dale un abrazo! ¿Cuándo te pasa eso? ¿Cuándo saca el lápiz labial? ¡Qué lindo eso! Cuando se va manejando con tu vieja de vacaciones. Yo estoy a veces en el sillón mirando una película de un viernes a la noche. Y veo que hago contacto visual con mi perro y digo, ¿Vos sos, no? ¡No! ¿Y el qué dice? No, no, no dice nada. Como el padre. No dice nada. No dice nada. Si mi viejo no hablaba. Mi padre nunca fue de muchas palabras. Yo le voy a hacer una pregunta. No se parece una verga. ¿Cómo es una primera cita ideal de María Eugenia Rito y de Martín Garabal? Me gusta. ¿Cómo se cita? ¿Qué palabra antigua, amigo? ¿Qué sé yo? ¿No se usa más eso? Bueno, pero así, tenés que pensar en una cita. Sí, pa, no sé si es antigua. Tengo que buscar un diccionario nuevo. Claro, en realidad es una cita, sí, más sexy. No, pensá como una. ¿Qué te gustaría si te invitan? ¿Dónde te gustaría que te lleven? Viene Rosu, viene Rosu. Sí. Cuando termina el programa y te dicen, es hipotético. Es hipotético. María Eugenia, qué linda que sos, podemos salir. Hola, Eugenia. Ah, yo me invito a una buena botella de champagne importada. Bueno, ¿a dónde te gustaría? El mismo es sushi. Tranqui. ¿A dónde? ¿En la casa de él? ¿En un bar? No, te invitaría a mi casa. O sea, vos te gustaría poner vos tu casa. Sí. Para vos decidir si se queda o no. Claro, y después... Mate, ¿por qué estás viviendo en la calle, no? ¿Quién salí con la rito? ¿Quién salí con la rito? Me estoy acomodando todavía. Para comprar ese champagne. No, pero sí, lo organizamos en cuotas y sí. Para entonces, es un champagne. ¿Sabés qué existe el canje, nene? Tu cine ideal es de noche. Y me gusta... No, ¿sabés que me gusta mucho como comer, que como afuera, que se usa en Europa, entre las 7 y las 8? Cenar temprano. Tempranito. O estar en el río. Ya a las 10 ya estás lista para tener el encuentro sexual. Totalmente. Porque si comes muy tarde... Ya, estás muy lleno. No, terminás tempranito. Le comiste unos tucu y pesto en pipo y estás ahí... No, esto no va a pasar. Muy pesado, muy pesado. Sushi, sushi está bien. Sushi o qué sé yo, o ir al río. Ay, me encanta el río. Amo mucho los mariscos. Hacés un tapeo de marisco, papá. Me gusta los griles y el quesito. Es difícil de comer el langostino en una primera cita. Porque lo tenés que desarmar, las patinas. Al pesarlo. Las armes, hay que chupar. No, lo cortás. Esa es la langosta la que cuesta comer. El langostino lo cortás y listo. Lo tenés mucho. Lo tenés mucho. Bueno, para entonces, te gustaría que te inviten una buena botella de champagne en tu casa, que te lleven el champagne, el sushi, cositas para picar. Y algo de postre también, ya que estamos. ¿Postre? En el cuerpo, Mati. El postre va en el cuerpo. Una creme brûlée en la panza. No. ¿Qué da? La rompes ahí arriba de tu pupo. Pero aparte viste que te quedás. Sí, con los más tantillelos. Es tan pesada que la quedás, ¿entendés? Sí, el brûlée te mata. Claro. Sos muy de haber tenido citas en tu casa para que no te vean. Porque para mí lo malo de ser muy famoso es que cualquier persona con la que te ven una cita ya es una pareja. Claro. Entonces, ¿cómo hacés? Y a ver, uno no se va a ir a quemar. Che, te conozco y... ¿Qué es? ¿Puedes ir a un bar? Porque vos podés ir. Es un amigo. Pero es como que no podés relajarte, charlar tranquila. No, preferís tu casa o la casa del lado. Sí, igual vengo bastante solzolapa. Me gusta más estar con amigos, pero no sé. Vamos, Mati. ¿Qué estás mirando de hoy? Desembolsada. Dale, Mati. Poniendo, papá. Dale. Poniendo estaba la ganja. Bueno, pará. Y Martín, ¿cuál es tu cita ideal? Y un buen perfume. Que me regalen un auto. Claro. En un momento decía que me gustaba ir al cine en primera cita o ver una película porque estás mucho tiempo con el otro en contacto físico sin la presión de estar mirándote. Como que por ahí hay como una... Eso es muy de cuando eras chiquitito, me parece. Y yo soy chiquita. Y yo soy chiquita. Pará, y después tenés una charla sí o sí. Y tenés un tema de conversación. La verdad que no... Yo estoy siempre en pareja. Como que duro muy poquito soltero. Entonces, no tengo tan calado como es el mood de las citas. Viste que hay gente que tiene como sus rituales de cita. Pero yo tipo... Estoy de novio. Me separo. Sí. Cinco minutos me pongo de novio. Ay, no. Qué pesado. No sos de mucha cita a tener. No. ¿Cuántos son máximo tus parejas que duran de noviazgo? ¿Cuál fue la más larga? Ahora estoy hace cuatro años y medio. Ah, perfecto. Bien. Le mandamos un saludo. Le mandamos un beso. Y estuve seis años antes. Este gesto. Claro, cualquiera. Mandale un beso de verdad. Chau, amor. Decirle algo. Chau, amor. Te digo algo. Chau. Bambina. Bambina. Ah, está hablando en italiano. Por eso dijo Chau. Chau. Chau es sola en realidad en italiano. Qué lindo, qué lindo. ¿Te gusta que le enseñe? ¿Te parlo italiano? No parlo italiano, pero fui y viajé mucho por Europa y sé que Chau es sola. Yo parlo italiano un poco. Cosí, cosí. Ah, el taller. Amén, Pastroianni. Pastroianni. Pizza. Bantela. Eso. Seis años, cuatro años y medio, tres años. Pero las conoces tipo del ambiente o de, te la encontrás en una, digamos, ¿cómo es el approach? No, a mi novia. Instagram, fiesta. Ah, en general, ¿en la parte, mundo citas? No, ¿cuándo tenés el encuentro? No, gente que conozco. Soy muy pudoroso también con gente desconocida. Por recomendación. ¿Eh? Por recomendación. ¿Y sos de tener relaciones? ¿Va a depender de la primera cita? ¿La primera cita? Sí, sí, no tengo problema. No, no tengo problema que me vean como una... ¿Vos? Yo creo que hay... Antes de la primera cita. Yo soy re vergonzosa. No, pero pará. No me vas a decir que... Hay momentos. Hay mujeres que trabajan así con lo erótico, con lo sexual, pero que después en su vida íntima son mucho más pudorosas, son más tranquis porque lo tienen asociado. Yo no trabajo con mi cuerpo. ¿Vos me estás hilando de una mujer trabajadora con mi cuerpo? No, dice como que... En algún momento sí lo dice. No, pero digo, has trabajado con algo de lo erótico, de lo seductor y demás. Lo que dice él es que hay mujeres que se muestran mucho y después en la intimidad. Salís con alguien y decís, no soy lo que ves en la televisión. Eso es un trabajo. Yo soy hasta la séptima cita. No, no, yo soy mucho... Me pasa que soy más de... Cuando conozco a alguien, de estudiar más a la persona en qué... De estudiar a la persona en qué sentido. A ver, ¿cómo me trata? A ver, si el tipo... Para mí es fundamental el beso, la primera vez. Mirarse en los ojos, conectarse. Claro. Y no esta cosa de que, hey, vamos a meterla. Mati, dormiste con lo de la lengua. Lo pidió Iti y vos te quedaste con el picolino ese que no... Dormiste mal. Porque él me lo pidió antes. A mí me lo pidió. No, pero aparte, ella se lo ofreció, le dijo, con lengua. Y Mati dijo, en un ratito. Yo dije, en un ratito. ¿En un ratito? Como si tuviste... ¿Qué chance? Me puso nervioso. Como si fuera un mozo que te dice... Como si fuera un mozo que te dice, café, en un cachito. Cachito, café. Y aparte está haciendo algo raro. Le hizo la psicológica, quizás. Está haciendo algo raro que es que se ríe así ahora. Lo vi, lo vi, lo vi. Me hice el difícil, me hice el difícil. Lo vi. Es raro lo que está haciendo. Es verdad. Ay, no lo ponen así, chicos. Él lo está haciendo, lo está haciendo. Se va acercando muy bien. A ver, ponemos la aliento. Ay, Dios. Aliento, aliento. Aliento, aliento. Aliento, aliento, ponen la aliento. Tomá, tomá una entradita de agua, dale. Ahí hay un chicle, ahí hay un chicle. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Ponle un chicle, ponle un chicle ya. No se le va a dar todo este americano. Chicos, ¿a quién? A Seth Rogen. A Seth Rogen. A Seth Rogen. Rogen, Rogen. Seth Rogen. El de Rulo, ¿no? Dale, un chiclecito en la boca. Sí. Ahí va, ahí va. Pará, pará, pará. Esperá que ahora con el chicle. Hoy ponimos. Ay, se la quiere pasar. Y me gustaría que le enseñes a besar. Te dame un par de tips y lo hacemos. Acá piden picos de Iti con Caravan. Hay un juego, ¿eh? Pará, hay un juego. ¿Qué haces con el chicle? Me saco para... No, dijo que se lo pasés. ¿Está queriendo el mate? La cara del lápito. Pará, pará. Vamos a ordenarnos. Vamos a ordenarnos. Mati. Quiero ver un chequeo por ahí. Meté el chicle en la boca primero. Devuélveselo. Dale, Matu, dale. Dale. Dale, dale. Agarrá la chicle. Qué lengua ancha que tiene, Dios. Tiene lengua ancha. Tiene lengua ancha, boludo. Ha escalado la violencia física. Esto me da mucho miedo. Dios. Bajá las manos. Dejate guiado. Ay, ay, ay. No, no, no. Enseñale, enséñale. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Sí, 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 sí. La silla. Estoy cansado, jefe. Miráme los ojos, boludo. Dale, cagón. Opa, opa. Enganchalo bien esa cámara. No, no, no. Abre los ojos. Abre los ojos, dice. Es un montón esto. Ha escalado, ha escalado. Ha escalado. Una película de film sound tan gradualmente. Trajeron hielo, trajeron hielo. Esto no sé si se puede estar ahora. La gente destaca, por favor, los servicios. ¿Estuve bien? Basta con esto. No, no, no. Martín está diciendo un poquito más. Dale, Mati. Basta, basta. Conectá con la situación, Mati. Conectá. Claro, actuación. Combináme los ojos. Voy, dice. Actuación, dale. Pero no, no. ¡Haz el cómico, idiota! Voy. Estoy serio, estoy serio, estoy serio. La tensión es total. Bueno. No, no, bueno. Bueno. Muy bien. Alguien. Alguien. Chicos, después de esto no nos podemos reír de luz. Ay, Dios. Estoy caliente. Esto le hemos ganado. Qué calor, boludo. La puta madre. ¿No? Hemos ganado a luz en tanto tiempo. Estoy muy acalorado. La gente dice, es muy temprano para esto. Los que no están más de 18 años, que se vayan. Dale campeón, dale campeón. Dale campeón. Todo gomoso, Mati. Gracias. Está Cortázar en el chat. Lo agradezco mucho. Bueno, bueno. Despacito, despacito, despacito. Bien. Vamos a contar el calor con esto para decirles qué persona del espectáculo sienten que puede llegar a ser presidente. El volantazo. El volantazo es total. Sí, sí, sí. El volantazo es total. La gente en el auto muerta. Martín se puso serio. No, no, no. Estoy rascada. Me quedé. Te despertaste de golpe. Esto de María Eugenia Ritó en vivo es así. Es muy fuerte. Ustedes podrían hacer de ese lado algo también, pero bueno. El chat lo pedía. El chat lo pedía. El chat lo pedía. ¿Querés opinar algo de lo que pasó? No, Martín, no me llevé la mano. No, me pareció. Fue real, ¿viste? Fue real. Yo tengo la teoría de que nadie puede besar bien, que depende del partener, pero creo que vos besás bien per se, independientemente del partener. Aparte es suave. Lograste hacer un beso suave. Me gusta cuando se amalgama a veces la lengua en la boca. Fue como un adagio de saliva. Fue un beso a Estéric. Me encanta. Adagio de saliva. Después lo voy a ver a ver qué era. La Ritó dice, me gusta cuando se amalgama y Mati Batá dice, ¿pasó eso o no? ¿Pasó eso o no? ¿Estuve bien? Yo sentí que hubo algo de eso, pero sí. ¿Quién fue? ¿Qué sentiste? Sentí que se amalgamaron nuestras lenguas por momentos. ¿Viste? Ay, qué lindo. Pero igual sos típido, ¿eh? Vieron como transpira. No, no, no. Se puso nervioso. ¿Alguien ha acondicionado a mí y estás nervioso, Mati? Y estoy como con las revoluciones cardíacas altas. ¿Cómo se llama el actor este? Que yo te decía que se parecía. Seth Rogen para mí. Will Ferrell. ¿Will Ferrell? Seth Rogen. Ah, DiCaprio. DiCaprio. ¿Tenemos audios? A ver. Rosu, amigo mío, ya llegué a Argentina. Te espero para que me chapes como te estás chapando a Ritó, por favor, bebé. Ay, ay, ay. Qué lindo. Parece que ha venido una cita después de acá. Bueno. Tengo un par de cosas que hacer, parece. Matu, ¿necesitas ir al baño en segundo y volver? No, no, estoy bien, hasta las once y media de cuarto, tranquilo. ¿Querés un rollo de Rolisec y volver? Podés ir al baño un rato, si querés. Necesitas que uno de nuestros productores vaya por ahí a... Que venga conmigo. Ahí está, este de sí vos, Ritó. Este, mirá, ese. Seth Rogen. Rogen es Rogen. Tomá, tomá, tomá. Toma la lente, dale la lente ya. ¿Cómo se llama? Uy, lo quiere personificar, ¿eh? Seth Rogen. No sé si es Rogen Rogen. Uy, es igual. Es igual. Más madera. Para el otro lado, para el otro lado. Ahí está. Más madera. Ré. Amigos, es ese corte de pelo. Dejá de hacerte el corte de J. Rey y empezó a hacerte los rulos. No va a J. Rey. No va a J. Rey. Dejátelos, dejátelos que te quedan bien. Listo, amigo. ¿Cómo los likes? Venimos con muchos likes, chicos. ¿Cómo venimos? Muchos, porque íbamos a ir a la cama. Claro. Faltan 100 likes. Dale, pongan likes. Gente, pongan likes. Pongan likes. Pongan likes. Pongan likes en la transmisión que María Eugenia tiene muchas ganas de ir a la cama. Y cuando lleguemos a cierta cantidad de likes, que eran 600, vamos a ir a la cama. Todos. Cuando digo todos, digo todo. Vamos todos a la producción, todos vamos a la cama. Se va a romper esa cama. Ah, buenísimo. Que Mike Ken, todos juntos. Todos, que Mike Ken. Lo que caló hondo fue la pregunta de Juario de qué famoso fue el presidente. Yo estoy pensando al día de... Yo quise, como decir, bueno. Todo bien, todo bien. Gracias por eso. A mí me gustaría que María fuera presidente. En un momento ella lo postuló, de hecho. Sí. Ah, sí, a otro lado. ¿Se acuerdan que María quería ser presidente? Sí. Vale, Eugenia Rito, ¿podría ser presidente? No, ni a palos. ¿No? A pena de... ¿Cuál sería tu primera medida si fueras presidente? Te obligan a ser presidente porque evidentemente... Claro, no queda otra. ¿Tu primera medida? Ay, no sé, chicos. Me hacen esa pregunta como... Ay, no, no sé. No sé. Champán para todos y para todas. Champán para todos, gracias. María Eugenia, se está gastando mucho en este plan. Champán para todos y todas. Sacá los puestos ñoques, chicos. No sé. Ok. En un momento parecía que Tinelli, ¿no? Como que se empezó a... Sí, es verdad. Pero le aparotearon la AFA. Pero creo que con lo de la AFA ya no pudo... Chequemos, chequemos. No, sé que... Pareciera que eso en algún... Parecería. ¿Sabe quién sería un buen presidente de la farándula para mí? A ver. Iván de Pineda. ¡Ecuánime! ¡Ordenado! Sí, lo veo. Sí. Lo veo como un tipo muy pragmático. Para allá, para acá, para acá. Podría estar bien, ¿eh? Podría estar bien. Pero por ahí es demasiado... Darfisic, tú. Me parece que es demasiado serio para la Argentina que estamos viviendo hoy. Claro, puede ser. Como que Iván es demasiado prolijo, demasiado ordenado. Es para un... Estamos alguien más que sea como más... Para otro momento. Es para Europa del Este, Iván. Es para acá. Es para Suecia. Es cuando seamos Suecia. Sí, nos faltan 30 años. Dice que va a ser como 25 años, dijeron Alemán. ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué dicen las personas que las conocen a ustedes? ¿Qué se suele decir de María Eugenia Rito y de Martín Garabal? Las personas que nos conocen... Sí, que nos conocen. ¿Cómo te describiría alguien que te conoce profundamente? Sí, así como soy yo, totalmente extrovertida, muy impulsiva, ansiosa, que no tengo, qué sé yo, como decía yo antes, que no tengo... Sin filtro, sí, me dice, sin filtro. Sin filtro. Sin filtro. Sin filtro. Pero bueno... Lo mismo que alguien que te conoce poco también. ¿Eh? Lo mismo que alguien que te conoce poco, puede decir. Es una virtud. No, bueno, pero ¿qué es la parte mala o la parte buena? No, 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 pero igual eso es porque sos muy transparente, está buena. Claro, pero soy así, ojalá, no voy a tratar de mejorar esa parte, quiero mejorarla. ¿Por qué querés mejorarla? Porque no está tan bueno, boludo, decir toda la verdad y nada más que la verdad. Y ser así, a veces hay cosas que no se dicen, que no es todo para todo. Claro, es mejor callar. Hay cosas que... Bueno, yo no puedo ni en piña palo más decir que decís todo lo que decís y pensás. No, no lo creas, no. No, pero al aire soy más cuidadoso. Por eso, a eso me refiero. Porque hay algo en el límite entre lo público y lo privado. Pasa que vos por ahí como pasaste muchos años de tu vida al aire, en una época por ahí donde... Y si usaba mucho, tal vez contar más lo de uno. Claro, el biodrama. Sí, de más. Yo empecé a trabajar de esto de más grande, entonces es como que ya llegué como sabiendo las consecuencias y soy igual. No, pero eso va en uno. No, porque a ver, hay gente que está de toda la vida y en real no se va, que en real no va a contar cosas de sus vidas personales, al menos que se sepan. Hay muchas que se usan, es de toda la vida, usan a Jiménez, y no va a contar todo de su vida. Va a tratar de tapar o que no se sepan. Sí, recorta. Bueno, pero bueno, es algo que es a mejorar. Pero escúchame, pero ellos siempre estuvieron contenidos en un formato, en su propio programa. Entonces eso los protege. Pero también están en la parte de los programas que son la parte mediática. Sí, obvio. Claro. Pero por eso se cuidan y no van tanto a otros lugares. No, pero se puede saber. Claro. Sí, bueno, no quieren. Sí, se puede. Bueno. Saben cómo es el juego y hasta dónde ir, digamos. Igual de los dos se han sabido cosas picantes. Digo, los dos han tenido relaciones que terminaron mal, los dos han tenido rumores. Escándalos. Es inevitable que la gente no sepa la vida de esas cosas. Cuando yo también me divorcié o cosas que me pasaron personales, es inevitable. Aparte yo misma lo conté, para qué, que me esté enseñando con el dedo. Sí, ¿y qué? Me pasó esta, listo, a punto. Ah, bueno, te pasa, flaco, y sí. Dice. Y se lío. ¿Quién no hace lío alguna vez? Consulta. ¿Y Martín? ¿Qué dice la gente de Martín que conoce a Martín? Lo mismo, que soy extrovertido, que hablo mucho, que soy bastante sensible, como por lo demás, con algunas cosas, qué sé yo. Ahí hay un... Se parece. Lindo, lindo, lindo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu objeto favorito tuyo? Algo que tengas en tu casa, que te guste mucho, que uses mucho. Y que no lo tiraría ni por nada. ¡El celu! Igual sí. Ese es el objeto que más tengo, es como una extensión de la mano. Sí, yo no me lo mismo. No, pero le tienen cariño al celu, no. A un osito de peluche. Está todo acá, chiquito. Te amo, chiquito. Algo lindo que tenga en su casa. ¿Algo lindo que tenga en mi casa? Yo un osito de peluche. ¿Tenés un osito de peluche? Mucho, soy fanática de los peluches. Amo que, si querés, me podés regalar un... Matu, ¿es medio un osito de peluche? Yo soy medio osito de peluche. Vamos a una cita. ¿Cómo quedan parados uno al lado del otro? Porque eso es muy importante. Mi ex marido medía un metro noventa y dos, y yo de pedo llego al metro sesenta. A ver, separan un segundo uno al lado del otro, a ver cómo dan, si dan pareja o no dan pareja. Que es muy alto. A ver, un abrazo, un abrazo tipo de como si fuera... Me parece que un beso de parados todavía no se viene y estaría aguando. Pero me parece que vos no querés participar del programa. No, ah, vos estás diciendo para otra cosa. No, me parece que le quedás un poco alta. No, no, no. Mirá. A ver. No, chicos, van... Chicos, están abusando, me parece. Blanqueá el aire que hay consentimiento. Iré a la cama, ya la rito dijo. Sí, 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 es todo por el show. Mete pu a tinchín. Acá ya pasamos los 600 likes, o sea que ya vamos a ir a la cama. En breve, en dos minutos, tres minutos, vamos todos a la cama. Uy, qué miedo, ¿eh? Dice, todos a la cama, no engañen al público. Sí, sí, bueno, vamos a tener que ir. ¿Se hace ese piloto de a la cama con Rito? Rito quiere una cita con Rosso, necesitamos que sea grabada. ¿Se hace ese piloto de a la cama con Rito? Por Mati, sí. Me encantaría poder realizar un programa que tenga... Igual estaría guionada, porque... Obvio, bueno, sí. No diría todo lo que yo quiero. Pero vos no sentís que es mejor a vos improvisar y ser auténtica. No, también, pero bueno, que eso... O a la gente se le entrevista para que te vengan. Como sea, mole, tenés productores, como hay acá, como hay todo un equipo de producción, chicos, gente. Y un poco hablar que saber de sexología creo que es una materia... Bueno, en realidad es una profesión, se estudia. El papá de Andy Kurnesoff es uno de los mejores sexólogos. Sexólogos, claro. Claro, y saber un poco también. Se tiene un libro de chiste. Obvio. Bueno, yo quiero decir que vamos ya llegando dentro de todo al final. Vamos a terminar en la cama. Pero a mí me gustaría que para terminar este momento de preguntas, Martín le hago una pregunta a la Rito y Rito le hago una pregunta a Martín. ¿Quién empieza? Él. Yo, yo empiezo. Si te dieran ahora la posibilidad de hacer el proyecto laboral de tus sueños, te dicen, che, está el presupuesto, está la libertad creativa, todo. ¿Qué tenés ganas de hacer? Y eso es lo que te acabo de decir, le comentaba a los chicos justamente antes. Ah, yo llegué más tarde. Claro, hace bastante, o sea, hace años pensaba hacer un programa que tenga que ver... ¿De qué te estás riendo, querido? De mí, que llegué más tarde. De mí, que llegué más tarde. Bueno, hacer este programa, no sé si de sexo, pero que tenga que ver, a ver, incluir... ¿Vieron Mamá RuPaul? Sí. Bueno, es muy lindo, tiene una estrella de Hollywood. RuPaul Drag Race. Bueno, claro, y entonces hacer, qué sé yo, voy a hacer entrevistas y desfiles, y también yo hasta hacer un cuadro musical, pero me montaría... Ay, sí, toda montada. Montadísima, tipo Lady Gaga, con esa ropa mega show. Uf, planazo. Nada, estaría bueno y tener un grupo de entrevistados, gente, periodistas que me acompañan, así, panelistas que me acompañan, un poquito de todo, ¿no? Un nombre. Hacer un mix, estás bueno. Sí, obvio. Y también hablar y saber, no hablar así porque sí, que yo guionada o alguien con cauchada, con lo que tenga que ver con respecto al sexo. Estaría bueno porque no hay un programa así y creo que las mujeres me quieren y me encantaría y sé que lo voy a llevar a cabo. ¡Y lo voy a hacer! ¡Vamos! ¡Decretado, decretado! ¡Dignidad! Sí, sí, María Eugenia, sí. ¿Cómo se llamaría? ¿Un reto con Rito? ¡Es buena! ¿Un reto con Rito? Bajo las sábanas con Rito. Esa es la primera idea, como el brainstorming. Ay, me gusta, bajo las sábanas. Bajo las sábanas de Rito, dicen acá. Y ahora vos, María Eugenia, te toca hacer una pregunta a Martín. Es difícil porque no me conoces tanto. Bueno, pero capaz que te quiere preguntar algo. Con lo que viste hasta ahora. Igual te ha hecho 50 preguntas, te ha preguntado si sos cagón, cómo la tenés, si es proporcional. No, yo no le pregunté. Ah, sí. Ni bien llegó, le pregunté. Sí, es verdad, eso sí. Ni bien llegó. Fueron que no se habían saludado. Fueron que no se habían saludado todo el día. Fueron que todos los cuerpos de los monos. Sí. A ver, ¿cuál puede ser una buena pregunta que le hagas antes de ir a la camucha? Lo que quieras. Es como muy intelectual, ¿no? Sí. Nada, intelectual. Nada, intelectual. Está muy baja la vara. 10% intelectual. Si tuvieras que estar con una persona famosa, ya dijiste, o masculino dirías, dijiste el chino Darín. Sí. O sea, fue lo primero que te saltó, o sea, hay algo en vos claramente que te sale, que te enerva, que hay una parte homosexual que está en ti. Ahora, ¿ok? Entonces yo quiero que me digas, ¿o qué persona femenina te gustaría estar del ambiente, del mundo del espectáculo? ¿Puede ser internacional? No, de acá, de Argentina. La quiere alejar. ¡Ole! De Argentina, no, mi amor. De Argentina. Dale, vamos, ya. Déjame pensar, pará. No lo tengo tan claro, ¿eh? No lo tengo tan claro. Me encanta el nervio. A ver, vamos a ayudar. Mientras piensa. Me encanta la forma de entrevistar de Rito, que es hacer una pregunta y apurar. Dale, cabrón. Great content. Dale, guacho. No lo sé, no lo sé, porque como... A ver. ¿Vos o es que no? ¿Vos o es que no? ¿O me los puedo cruzar? No. A ver, es algo... No, abuela, pará. Quizás reformeremos la pregunta para que no se sienta tan mal. Alguien, simplemente que quizás... Es algo platónico. Te gustaba más de chico. Claro, más platónico. Es algo más platónico. Con Yusha. Ah, es internacional. No. No, no, no. A ver, vos te dedicás a esto, amor. Tu mujer no se va a poner celosa. No, no sabe lo que la tana. No, no sabe lo que la tana. Bueno, bajá, tirá. Platónico, dice. Platónico, amor. Platónico. Podés decir quién sea. En el chat te dicen, sos muy cagón. Sí, sí, muy cagón. ¡Sos re cagón, Martín! A los 600 soy muy cagón, me voy del estudio. Platónico, cabrón. Estoy pensando en dejarme un chat. Te quiero ayudar. A ver, tirame opciones. Tirame opciones. ¿Lali? ¿Latario Reino? No quiere. ¿Lalfano? No, no, no. Una actriz, no, una modelo. Dolores Fonsi. Celeste Sid. Otra gente con ojo. Ya sé, ya sé, me estoy diciendo. María Becerra. María Becerra. Sol Pérez. Emilia Verne. En su momento presenta ahí. Sol Pérez, Sol Pérez. Lali. Sol Pérez, muy linda. Lali. No, no, no. Ay, Lali le doy, me encanta. Ay, Dios. En su momento, Carla Conte. Ah, linda, Carla. En la época de Colt TV. Tenía que apagar la tele de lo linda que me parecía. Divina. Ah, yo trabajé con Carla Conte en una comedia. Divina. Muy buena persona es. Divina. Muy buena gente. Bueno, Carla Conte. ¿Vamos a decir? Una respuesta antiséptica total. Tenemos el resultado, Mati. Sí, ¿en qué se parecen? A ver. ¿En qué se parecen? Galabal y Rito, Rito y Galabal. Le molesta que haya una mala atención al público. ¿Qué? Valoran a Olmedo. Valoran a Olmeda. Lo valoran. Odian que no se les diga la verdad. Sí. Creen en los aliens, pero no tuvieron ningún contacto, pero igual creen. Eso para mí es clave. Bien. Les parece lindo el chino de Harín y sus amigos dicen de ellos que son extrovertidos. ¡Aaah! Son dos botas de agua. Son dos botas de agua. ¿De cuánto cumplís años vos? 3 de junio. ¿Vos? ¿El 4? ¿En serio? No, mentira, mentira. Chicos. Mirá cómo está Taka. Mirá cómo está Taka. María Eugenia, Rito, Taka, Martín, ganó al enemigo. Bueno, muchas gracias por venir, Martín y Rito. Mirá porque eres amigo. Está la pareja al lado. Está Mate, ahí no lo cagué. Está Mate al lado y se abre la llenada. Bueno, quiero decir que para terminar me gustaría que vayamos todos corriendo a la cama. Muchas gracias por venir, chicos, a este programa. ¿Qué se yo? Quédense con Rumi y nosotros nos vamos a la cama y terminamos a la cama. Te amamos, Rito. Vamos todos a la cama. A la cama. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!